¿Cómo nos recibe la mañana del sábado en Dinamarca? Hola Tatiana, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué hora es? Upa, qué fresquito, ¿no? Sí, está fresquito, está saliendo el sol recién, son 8 y 6 de la mañana. 8 y 6 de la mañana y tenés idea más o menos qué temperatura tendrás? 8 grados. Escuchame, te arrepentiste, ¿no? Decí la verdad, cuando estaba saliendo recién para ahí dijiste ¿Para qué le dije a este tipo que salga? Decí la verdad, la verdad, sí. No, la verdad es que veníamos hablando en el colectivo de que no tocó un día espectacular porque eso no es Dinamarca. Dinamarca llueve casi todos los días. Estamos angelados entonces, te trajimos buena suerte, te dimos buena energía. Sí, veníamos con una semana de lluvia, lluvia, lluvia y la verdad que hoy salió el sol, no hay ni una nube en el cielo. Bueno, excelente. ¿Dónde estás puntualmente? Estoy en Nijam, que son los canales de la foto más típica de Dinamarca. Si venís a hacer turismo es una parada obligada. Al final de la nota yo te voy a pedir que nos muestres un poco más, pero ahora te hago un par de preguntas. Primero, ¿cómo está la situación? Porque Dinamarca, te digo lo que sé, corregime si la pifo. Dale. Sé, primero, que el gobierno nunca impuso restricciones, que fueron más sugerencias que otra cosa en la sociedad para que la gente, utilizando el sentido común, respetara esto. Y por otro lado, que ya están, si no se levantaron todas las restricciones, es ahora, ¿no? Están ya casi en una nueva normalidad ustedes. Sí, a partir del 10 de septiembre ya no hay más restricciones. El tapabocas, barbisco, se usa solamente en el aeropuerto. Pero después ya, antes de que existía un Corona Pass, que es una aplicación donde vos tenés tu dosis de vacunación, o si te habías hecho un test rápido, o un CPR, un PCR. Y nada, ahora para entrar a bares, restaurantes, lo que sea, no se utiliza más, y no se utiliza barbisco, y ya no hay restricciones, o sea que estamos en la nueva normalidad. Nada, ¿vos estás vacunada? Sí, con dos dosis y yo. Yo llegué en mayo y al mes ya estaba con las dos dosis. ¿Qué vacuna te dieron? Moderna. Moderna. Acá el gobierno recomendaba Pfizer y Moderna, y después había otras dos más, que si vos querías las dosis más rápidas, te podías ir a colocarlas, y no tenías que esperar una invitación del gobierno para la Pfizer y la Moderna. ¿Cómo fue viajar en el medio de la pandemia? Porque si bien estaba un poco más tranquilo todo en mayo, viajaste en mayo de este año, ¿no? Sí, en mayo de este año. El año pasado, en la pandemia fuerte, digamos, apenas comenzó, estaba en España, que ahí fue mucho más duro, porque fue el tercer país donde comenzó el coronavirus. Sí. Pero ahora, digamos, en mayo volaste... ¿De dónde a dónde volaste en mayo? Desde Buenos Aires. Yo estaba en Argentina. Después de España, un año de España, me fui de vacaciones a Argentina a unos... Tomás, de tres meses. Y después, en mayo, decidí venir para acá. Y me pidieron muchos papeles en Ezeiza para poder viajar. Y viajé, bueno, hice un tour, digamos, de Buenos Aires a Amsterdam, Amsterdam, Berlín, Berlín, Copenhague. Dios mío, qué complicado, ¿no? ¿Fue... Entrar a Dinamarca fue fácil? En ese momento ya no pedían... Antes, si querías venir, tenías que tener un motivo digno. Uno de los motivos dignos era si tenías una pareja acá, mi novio había llegado primero y yo tenía, por las dudas, el formulario rellenado con sus datos, pero no me pidieron nada. Solamente el pasaporte de la comunidad que tengo, pasaporte europeo. Ajá. ¿Y por qué Dinamarca? Bueno, yo vengo viajando desde el 2016. Viajé, viví, viajé por Australia y Nueva Zelanda y todos mis amigos que ya habían vivido en Australia o Nueva Zelanda habían venido para acá y burocráticamente y la calidad de vida se asemejaba mucho, así que decidimos venir para Dinamarca. Bien. ¿Te puedo preguntar a qué te dedicas? Yo soy kinesióloga, pero la verdad que desde que salí de Argentina no me dediqué más a eso. Yo, si bien sigo haciendo cursos y posgrado a distancia para mantenerme con la carrera al día, digamos, acá he hecho lo que te imaginas. Cualquier cosa. Escúchame, para, es reinteresante. Cualquier cosa. Para kinesióloga, acá te fuiste trabajando de kinesióloga, o sea, un día dijiste, che, les pido mil disculpas, los turnos cancelalo, derivalo, me voy. ¿Así fue? Así fue. En seis meses, básicamente, si bien mi abuela era italiana y fui a Argentina de chiquita, no me fue difícil obtener la ciudadanía, pero en seis meses hice ciudadanía, pasaporte, pasajes, y chao, me fui. Oíme, me gusta tu personalidad. Llegaste a Dinamarca. Contame en Dinamarca, o quizá en España, no sé. Sí. ¿Qué trabajo tuviste? A ver, ¿qué hiciste? ¿Fuiste camarera? No. ¿Cómo no? Si bien hice de todo, es lo único que no me animo a hacer. ¿Por qué no? Porque soy muy torpe y muy olvidadiza y sería la peor camarera del universo. ¿Qué me habías pedido de las papas fritas? No, no, nada que ver una sopa. Es un lío, ¿no? Café, yo quería un café con leche, querida, me trazo este pedazo de cordero, ¿qué hago con esto? Bueno, me lo como. Oíme, ¿de verdad por eso no aceptaste? Porque es como el trabajo más... No. No sé, capaz que estoy diciendo algo que es así y les pido disculpas, pero es uno de las salidas laborales como más comunes en función de empleos rápidos, ¿no? Sí, es muy fácil. En realidad es fácil de conseguir trabajo de cualquier rubro, bueno, menos de kinesiología, porque, bueno, te piden papeles, obviamente, pero aparte se gana bien y las propinas son muy buenas. Pero, no, nunca me animé. Si bien trabajé hasta en tampos, no sé, de lo que te imagines, camarera no. Para, y contame un trabajo, a ver, por ejemplo, ¿cuál? El más raro que hice fue en Australia, trabajé en un campo de arándanos y trambuetos. Buenísimo el trabajo. Y creo que fue el trabajo que más me gustó. Este está bien, este no. Y sí. No, la verdad que sí, estábamos, éramos seis argentinas en control de calidad, los chicos, bueno, eso era lo gracioso, éramos más de 20 argentinos, uruguayos de todo el mundo, todos abogados, ingenieros, todos profesionales trabajando ahí y yo estaba en el control de calidad y los chicos nos traían los baldes con los arándanos y frambuesas que iban juntando y nosotros, era este para mí, este para la bandeja, este al second hand que sería la segunda calidad. O y medio. Y nada, los empaquetábamos y los mandábamos al supermercado. Por ejemplo, ¿trabajabas qué cantidad de horas? Desde siete de la mañana aproximadamente hasta las seis de la tarde. Cortabas. ¿Y después qué hacías, por ejemplo, para entretener, te daba el tiempo como para salir? Sí, después siempre nos íbamos a la playa, obviamente. La verdad que los argentinos cuando salimos nos unimos y íbamos para todos lados juntos. Así que sí, siempre íbamos a un parque nacional a conocer, siempre había tiempo para también hacer turismo, digamos. Oíme, hablando de conocer, en este tiempito que estás en Dinamarca, ¿qué es lo que conociste que te llamó la atención, que recomendarías? Che, si vienen tienen que ir a tal lugar. Y a nosotros nos gustó mucho, fuimos hace poco a un parque nacional que se llama Mount Kling, que queda unas tres horas de Dinamarca, perdón, de Copenhague y es como un risco, que hay también un parque nacional, es muy bonito, la verdad. Está al lado de una, tiene una playa, si bien no es muy cómoda la playa porque es bien cortita y tiene muchas piedras, pero la verdad que las vistas son muy bonitas. ¿Y hoy por hoy qué estás haciendo? No sé, te pregunto, ¿estás trabajando? Sí, estoy trabajando, bueno, en una fábrica de cosméticos a nivel internacional, no sé si puedo decir la marca. Es una marca que conocí, si es a nivel internacional, la conocemos a mí también. Es muy conocida, a nivel mundial. Me la van a cobrar cuando la diga. ¿Y qué haces ahí? No, no, no. Ahí estamos en el depósito, armamos pedidos online, a veces, bueno, lo gracioso es que todas las cosas que estoy haciendo, yo pensé que las hacía una máquina, pero no, se hacen humanos. ponemos los productos vienen en inglés o en sueco o en diferentes idiomas y le ponemos etiquetas en danés o a veces armamos los displays de los supermercados donde están todos los shampoos, las cremas en jueves, así que eso. Bueno, también, ¿y ahí qué horario tenés? De lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. De 7 a 3 de la tarde. ¿Nos mostrás un poco el lugar en el que estás? No sé si tenés chance de cambiar la cámara, afrontar un toque y hacer un 360 grados. Lo quise hacer y no pude, pero lo hago así. Ah, bueno, así, perfecto. Y contanos, ¿qué nos mostrás? Bueno, acá son barcos personales y también hay barcos que te dan paseos por los canales. Ahí, todas las casitas de colores son bares y restaurantes y hoteles. Y nada, por ahora no hay mucha gente. En la calle, como verás, ahí hay muchas bicicletas, acá se anda muchísimo en bicicleta, está todo preparado, tenés calles, nunca compartís calle con los autos, digamos. Y en los trenes, si son trenes cortos, un vagón preparado para las bicis y si son trenes largos podés llegar a tener tres o cuatro vagones donde tenés tu asiento y el espacio para la bicicleta. Esto que me contabas recién de la tranquilidad tiene que ver con que es muy temprano y es un día de fin de semana, ¿no? Sí, y mirá, nosotros queríamos aprovechar para ir a uno de estos bares a desayunar porque, bueno, no son económicos y dijimos, bueno, ya que vamos a estar en la tele por ahí podemos mostrar algo que se come acá a la mañana pero abren a las 10 de la mañana y que no tuvimos la oportunidad de mostrarles. Escúchame, y vos igual me podés contar, ¿cuál es un desayuno típico? ¿Qué es? La verdad, no tengo ni idea. Te ibas a sorprender con nosotros. Claro, iba a conocer, pero es más, le pregunté esta semana a las chicas danesas con las que trabajo la comida típica y como que ni ellos saben cuál es la comida típica y te recomiendan que comas smorrobred que vamos a ir hoy justo a probarlo. ¿Qué? Que son smorrobred en realidad no se dice así. Acá te lo estoy diciendo como se escribe pero después se pronuncia totalmente diferente. Creo que es smorrobred algo así. ¿Qué viene a ser? Que es como una es como una tostada con manteca arriba y después podés ponerle salmón, falta cualquier cosa. Qué rico. Así que bueno, sí. No tuvimos tiempo de ir a hacerlo antes para mostrarle. Lo hacemos la próxima. ¿Tenés pensado volverte pronto o no? Y ahora voy a hacer un viaje por un par de países europeos. En diciembre vuelvo a Argentina y calculo que en febrero volveré para acá. Me voy, escapo al invierno europeo y me voy a Argentina. Excelente. Y hablando de Argentina, ¿hay productos argentinos por ejemplo ahí a la venta si ahora quisieras comprar un paquete de yerba, por ejemplo? Sí. Hay un mercado acá en un lugar que hay un restaurante. No, es un restaurante que venden empanadas. Es como un puestito en un mercado que venden empanadas, yerba, masitas, alfajores. ¿Probaste las empanadas? ¿Están buenas? Sí. Y los alfajores también son muy ricos. Y después hay chicos que vienen con el... Natálgica, ¿no? Sí. Yerba podés comprar online también. Ahora estamos tomando mate. Es más, no trajimos mate porque, bueno, vivíamos, yo vivo con mi novio, mi cuñada y mi hermano y había tres mates en casa, o sea que ahora se fue mi hermano, mi cuñada se está yendo también, entonces nos tuvimos que comprar uno online. Che, qué bueno el combo hogareño que estás contando. Vivís con tu pareja, con tu cuñado o cuñada dijiste. Cuñado, o sea, la hermana de mi novio. La hermana de tu novio. ¿Y con quién más? Mi hermano más chico, que ahora se volvió a Argentina de vacaciones. Ah, que tu hermano no tiene nada que ver. O sea, pensé que eran pareja, pensé que eran dos parejas. No. Cada vez que cuento eso se piensan lo mismo también. Claro, porque me dice el hermano... Debe ser que lo explico mal. No, 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 porque parece, puede ser tu hermano con su pareja, vos y tu pareja. Ahora, no, no es el caso, pero igual, ¿qué fue un plan grupal el de viajar? O sea, ¿viajan todos juntos? Nosotros arrancamos hace bastantes años y ahora se sumó, bueno, ahora hace dos años mi hermano más chico empezó a viajar también y ahora la hermana de mi novio empezó a viajar, como que fuimos contagiando un poco a la familia. Pero eso también hace que abaraten los costos, me imagino, ¿no? Viviendo todos juntos. Sí, porque acá los alquileres, si bien están acorde al sueldo, es más barato si alquilás un departamento entre una familia o entre amigos y es más económico. Además, más cómodo, porque si no la otra te queda esto de vivir en una especie de hostel, ¿no? de una habitación, es un lío. Sí, es como que en familia si bien no es todo perfecto, se lleva más fácil, digamos. ¿Qué pasa? No sé qué pensás vos. ¿Vos convivías antes de estos viajes con tu pareja? Sí, convivimos un año antes de venirnos para acá. Pero no es lo mismo convivir con uno que convivir con tres y menos en otro país. ¿Hay rispideces? ¿Por qué se detonan si hubiera rispideces? ¿Cuál es el detonante? Porque me imagino que debe ser complicado o yo soy muy prejuicioso, no sé. No, es complicado. Si bien se acostumbra muchísimo en países como que en Argentina en ese sentido somos privilegiados porque no es el cuarto país donde convivo, donde vivo, perdón, y fueron pocas las veces que viví sola, digamos, con mi pareja en un departamento. Te acostumbra muchísimo también los daneses o los australianos también comparten casa. Es muy típico. No sé si has visto Friends, la serie estadounidense, que ellos comparten casa. Bueno, es muy común. Y nada, es mucho mejor convivir con familia, obviamente, pero sí. Está el que no limpia o el que no va al supermercado o el que no saca la vacuna. La verdad, decime, ¿se lo perdona el que no hace nada o se le sigue insistiendo hasta que lo haga? Y a mí me han retado por hacer todo yo y no esperar que el otro lo haga. Como que soy muy frenética de la limpieza. Entonces, como que tuve que bajar mi nivel de exigencia para que la convivencia sea más amena. Claro, tenés alguien como vos, capaz que sos maniática, dijiste o yo esto te lo estoy agregando. Y un poco. Te leí la mente. Vos que sos un poquito maniática por la limpieza y te toca a alguien que quizá puede juntar. Yo te digo lo que hago, yo vivo solo. como un día, como otro y voy acumulando los platos y hay un día que los lavo. Pero no es que uso un plato y los lavo y uso un plato y vos no podrías convivir conmigo. Nos separamos a los cinco minutos. A los cinco minutos nos separamos. Claro, sorba el griego revoliendo los platos. Consensuar. ¿Cómo? Es consensuar. Es como que terminás consensuando. A mí me gusta terminar de comer y hacer la sobremesa sin los platos, por ejemplo. Y yo ya los lavaría, pero bueno. Levantamos una mesa, la hacemos en los platos. Perdóname, no te quiero, si yo estoy charlando con vos, terminamos de comer y en el medio de una charla linda de sobremesa, vos te parás y te llevas los platos. O sea, no sé, a veces tenés que esperar que termine la charla porque también puede tomarse medio una falta de respeto por el que está hablando o no. No te importa lo que te estoy contando, te vas a lavar los platos. Esperame un segundito y ya vuelvo. Me llevo los platos y después seguimos hablando. No te puedo prestar atención hasta que no quite estos platos de acá. Oye, me te hago la última. No me molesta. Le ponemos humor y te agradezco que te lo tomes con buena onda porque más allá de que es un chiste, es en serio esto. Te pregunto, ¿y qué diferencia hay entre, porque viste que convivir, para la gente que nos mira también, hay personas que vivieron solos un tiempo, solas, y luego pasan a convivir. Hay personas que vivieron con los padres y pasan a convivir sin haber vivido solo. Yo pienso, que no lo voy a decir al aire porque tal vez no están de acuerdo conmigo, que es necesario vivir solo. Para mí es importante vivir solo para después convivir. ¿Qué diferencia hay entre convivir con uno, tu pareja, y convivir con tres personas más? Porque entiendo que también ahí es distinto porque, por ejemplo, no hay intimidad. ¿Cómo hacen? No me refiero al sexo, no me refiero a relaciones sexuales, me refiero a la intimidad de una charla que capaz no querés que se entere tu hermano. Sí, no, es difícil a veces encontrar el espacio para, no, y también encontrar el espacio para uno solo. Me acuerdo que, no fue esta vez, pero si bien cuando vivíamos en España, que mi novio se fue a las Baleares a visitar a un amigo, y era una noche que yo me quedaba con mis otros dos, que eran una pareja de amigos nuestros, y ellos salían y yo digo, no, no voy a salir, me voy a quedar en casa sola, 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 mirar la película que yo quiero, al volumen que yo quiero y comer lo que quiero y lavar los platos apenas no termino de comer. Era necesario. Era necesario, sí. A veces está bueno también encontrar tu espacio. ¿Se le pide a la persona que vive con uno, che, no te ofendés, ¿me dejas este fin de semana? ¿Se le pide al otro que hagan un viaje, salgan, déjenme, o al revés, che, este fin de semana voy a salir sola, déjenme, digamos, se dialoga eso, se llega a un acuerdo en función de, si querés, tu espacio de soledad, que es muy necesario, es muy necesario el espacio de soledad, incluso conviviendo. Sí, no, se fue dando porque mi cuñada se fue de viaje dos veces ya, después volvió y nos fuimos nosotros también dos fines de semana, acá es muy fácil irte un fin de semana, agarrás un avión barato y estás en otro país. Claro. Y después mi hermano también se fue, a otro país, es como que se va dando. ¿Sos nostálgica, melancólica, de extrañar? Al principio debo decir que apenas me fui, no, hasta me sentía mal por no extrañar, pero la primera vez que mi hermano me mandó un mensaje diciendo que iba a ser papá y ahí ya estaba buscando pasajes nueve meses antes para estar en el nacimiento de mi primer sobrino. ¿Lo pudiste hacer? Sí, lo hice. Y ahí me di cuenta que estando afuera y trabajando afuera es muy fácil volver a Argentina. hace cinco años que me fui, cinco veces que ya volví a Argentina. Claro, está bueno lo que planteás que es estar del otro lado. Hoy capaz para muchos que nos miran estar en Argentina y planear un viaje a Dinamarca es un dinero que capaz no tienen. Pero al revés, facturando afuera capaz podés decir bueno, che, ¿cuánto me sale? Voy y vuelvo, ¿no? Sí. Y aparte es fácil decir vos que te fuiste no vuelvas o qué bueno que vos te fuiste y no es fácil. Yo no me meto en esa porque no estoy de acuerdo. Me parece que cada uno es libre de, en definitiva, es tu propia vida y tu propia persona y podés hacer lo que quieras. Obvio. Por eso, en ese sentido, ni debato, pero no de tirano, sino de que me parece que es un debate estéril porque tiene que ver con la vida de cada uno, cada uno que justamente que haga lo que le parezca, ¿no? Y por eso te pregunto esto, porque no tiene que ver con, mirá, yo mientras hablo con vos tengo puesta la bandera argentina. ¿No tiene que ver con dejar de ser argentino, buscar el horizonte de su país? Se mezcla todo, ¿viste? A veces cuando se debaten estas cosas. Sí. Yo en algún momento, acá con mi pareja hablamos de que en algún momento queremos volver a Argentina y vivir allá. Probablemente el año que viene a fin de año sea una fecha importante para volver, pero sí, no es fácil estar afuera. Si bien la vida es fácil, se extraña muchísimo nuestras culturas y, bueno, nuestra gente, obviamente. Te pregunto las últimas, ¿ya hablás algo de danés o es muy complicado? Es muy complicado, muy complicado, se pronuncia totalmente diferente de lo que se lee. Claro. Pero bueno, algunas palabras ya se entienden, algunas te suenan, tiene algo de inglés, no sé, pero se suena como, palabras son parecidas, si bien vas al supermercado y ya sabés las cosas que son, después pronunciarlas son muy difíciles. O a veces vas contenta del trabajo porque aprendiste algo nuevo o se lo querés decir a tus amigos en ese y se ríen porque no te entienden. Sí, y al revés, en español no te entienden nada. Si querés... Perdón. Curiosamente, trabajo con una chica de Ucrania, otra de Lituania y otra de Polonia y llegan muchas... Nosotros no teníamos... Viajando, te enterás de esas cosas pero al principio yo no sabía que llegan muchas novelas nuestras allá y aprenden... Saben hablar español de las novelas. ¿A quién conocen de acá? ¿A quién conocen? Bueno, Natalia Oleiro no es argentina pero es muy conocida. Río Platense. Todas las... Sí. Todas las series de Cris Morena, todas. ¿A Lali la conocen? Y la polaca tiene un mate. Esa toma mate. ¿En serio? Escuchame, a Lali Expósito la conocen por lo de Cris Morena. Sí. A todos los chicos de Cris Morena los reconocen. Qué barba. Y saben español gracias a eso, sí. Escuchame, te voy a decir algo al final y ya te despedimos y te quiero agradecer todo este tiempo. ¿Vos estudiaste teatro, sos actriz o tenés esa vocación? No, pero un poco de arte sí. Mi mamá y mi tía son bailarinas, o sea que bailé toda mi vida y toco muchos instrumentos y canto también. ¿Sabés qué? Pero teatro no. Bueno, pero había algo artístico, tendrías que empezar a estudiar teatro, ya te lo digo. Bueno, algo nuevo. En 10 años cuando estés arriba del escenario facturando, haciendo stand-up, lo que sea, acuérdate de Héctor Rossi que yo te di la idea. Perfecto, voy a hacerlo. En serio te lo digo, sos muy simpática, muy graciosa sin ser estridente, algo que es muy difícil, porque en general el que te quiere hacer reír, te hace reír, ajajaja, y no funciona así. Cuanto más tranquilo está, más simpático sale, así que te felicito. Antes de despedirte, Manu Martín, nuestro compañero de deportes, te hace una pregunta. Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. mencionabas recién producciones argentinas que son furor en Ucrania y el caso se da también de las series de Dinamarca en Argentina, como puede ser el caso de Borgen, de Reign, hay muchas producciones que acá también son furor, Rita, por ejemplo. Quiero saber si allá también las dan en televisión, si son estrellas quienes actúan en estas series, si le dan la trascendencia que tienen en Argentina. Y ahora hay una serie nueva que se llama el caso Hurti, me parece, no sé cómo se pronunciará, que es número uno. Hay otra, Borgen. Sí. Sí, son series bastante conocidas acá. Y hoy veníamos hablando en el colectivo que hay dos actores muy conocidos acá que capaz que no saben que son daneses. Es Jamie Lannister de Game of Thrones y Ivar de Viking. Son dos actores de Dinamarca. Jamie Lannister, para quienes vieron Game of Thrones, es el rubio que pierde la mano en una parte de la serie, el hermano de la princesa. Y después quiero preguntarte porque vi hace poco la película Otra Ronda, que también es de Dinamarca, y menciona mucho el tema del consumo de alcohol allá en Dinamarca. ¿Es frecuente? Sí. Muy frecuente. A veces vas en el tren a trabajar a la mañana y escuchas el sonido de la latita de cerveza abriéndose. si la gente está permitido. Toman los trenes, en las plazas, en todos lados. Y yendo al trabajo porque me imagino que compartiendo el transporte público a esa hora de la mañana o del mediodía abriéndose una cerveza lo hacen en cualquier momento. No es que hacen una salida y toman. No, es bastante habitual el consumo de alcohol. Qué barbara. Manu, gracias. Y Tatiana, un gusto conocerte. ¿Cómo hacen para seguirte en redes sociales? Mi Instagram es tati-mq y Tatiana Cuarto, el chisminador. Bueno, tu nombre y apellido estuvo en pantalla todo el tiempo. Te buscan, te googlean, te encuentran en Instagram. ¿Y qué subís a Instagram? Y fotos de los viajes generalmente y bueno, cuando estuvieron en Argentina mucho con mi familia. Bueno, ahí te vamos a entrar a chusmear en Instagram. Te mandamos un beso, Tatiana. Dale. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, chau, chau. Ahí estuvimos en el amanecer de Dinamarca. En vivo, 3 de la mañana con 32 minutos, 12 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. Como quien no quiere la cosa, última media hora.